Este es el registro que agentes de la Policía Nacional y la Erchancha realizaron anoche en el piso del presunto etarra Igor Martín Niño. Es este ático de las afueras de Jaca. En Ondarroa, Pizcaya, ha sido arrestada su pareja, Olaich Lema Zabala. El supuesto terrorista presente en el registro fue detenido horas antes en la misma vivienda. La operación se realiza por orden de la Audiencia Nacional y está relacionada con las detenciones de la semana pasada de siete presuntos miembros de un comando legal de ETA. A Martín Niño se le vincula con la colocación de un coche bomba en el polígono industrial de Vitolozano de Ávila en 2005.